Uso Madrid encara su congreso regional los días 18 y 19 de octubre. Su secretaria general y candidata a la reelección Concepción Iniesta se muestra ilusionada ante la nueva etapa. Estudiar y evaluar cuál ha sido hasta ahora nuestro trabajo en el día a día, en estos cuatro años que acaban de cerrarse, y queremos en función de ese análisis seguir trabajando de futuro, corregir nuestros errores, seguir avanzando, mirar hacia adelante y seguir haciendo propuestas que nos sirvan a nosotros como sindicato y sobre todo a nuestros trabajadores, a los trabajadores a los cuales representamos. Una de sus primeras herramientas de análisis es la radiografía socioeconómica y laboral de la Comunidad de Madrid, un informe del que se extraen datos preocupantes, como que el 40% de los parados en Madrid no tienen la secundaria obligatoria o que 9 de cada 10 madrileños han perdido poder adquisitivo en estos 10 años. Estudio en el que basarse para diseñar líneas de actuación por el empleo. Por supuesto, debatirlo en nuestro Congreso y a partir de ahí sacar resoluciones que nos permitan plantearle a la Comunidad de Madrid determinados ítems, determinadas conclusiones que creemos que tienen que hacer. Madrid tiene un 5% más de parados de larga duración y de muy larga duración que la media nacional, una prioridad para Uso Madrid. El viernes 19, los 100 congresistas votarán su nueva ejecutiva regional.